Música Un beso, a mi nadie me da un beso, decía un niño llorando, a mi nadie me da un beso Música No tengo pares ni mares, ni sé lo que vale, soy Dios mío de mi alma, pero debe, debe, debe ser muy grande Esto lo escuché decir, a un prove niño chiquito, nunca los pisos lo llevaron, cuando quedó perfanito Música Era una noche de reyes, los reyes magos pasaron, y para llevar un veíte, a auspicio se acercaron Música Y aquel niño le decía, mago de mi corazón, tráigame usted a mi madre para que la conozca yo Si la ve usted por el cielo, dile usted que no lo olvido, aunque hay unas armas buenas que me tienen recogido Pero esta noche de reyes, aunque tengo quien me ampare, yo daría a todos los juguetes por un beso de mi madre Música Y el rey cogiendo los brazos, le dijo no llores más, tu madre vendrá conmigo, si en un trono la verás Música Y el niño no es que ya no sé, pensando si se durmió, la madre que lo velaba, entre sueños o la iglesia Música 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 Música